Hemos asistido a la presentación del informe anual del año 2018 de la UVL. Nosotros hemos asistido porque respetamos la legalidad vigente, pero como bien saben, nuestros objetivos está devolver la capacidad normativa a la Real Academia de Cultura Valenciana, que es la que verdaderamente reconoce lo que es nuestra lengua y lo que es nuestra cultura. Nosotros siempre hemos dicho y hemos repetido que la creación de la Academia Valenciana de la Lengua fue, entre comillas, un pago a los nacionalistas catalanes para facilitar un Gobierno del Partido Popular. Por tanto, mientras exista y la capacidad normativa la tenga la UVL, nosotros respetaremos la legislación vigente, pero nuestro objetivo, como digo, es devolver la capacidad normativa a la Real Academia Valenciana de la Lengua. Quiero aprovechar, ya que hace un par de días fueron las elecciones en otras comunidades autónomas, me gustaría desde aquí, pues, de alguna forma manifestar que no han sido unas elecciones totalmente libres, porque nuestros apoderados han sido amenazados, han sido agredidos en algunos casos, han sido insultados, pero no solo el día de la jornada electoral, que ya es grave de por sí, sino que a Vox, a nuestro partido, se le ha impedido hacer una campaña electoral con normalidad, nuestros actos han sido saboteados, han sido boicoteados, se le ha impedido a la gente asistir a nuestros actos, nuestros líderes han sido, en algunos casos, agredidos, siempre han sido insultados, y lo que ello conlleva es que la gente, los gallegos y los vascos, no hayan podido acudir con normalidad a unos actos programados en una campaña electoral, y queríamos dejar constancia de eso, de que no han sido unas elecciones ni totalmente libres ni totalmente democráticas. Gracias.